TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Titulares en TV La Calle Y le pido excusa y le pido perdón a los amigos que creyeron en mí, que han confiado en mí, que repitieron su confianza en mí y que hoy, lamentablemente, por estas razones, tengo que decirle que no continúo. Renunció el candidato a la Cámara por el Partido Liberal, Nerio Alvis. Acusó a los organismos de control de no haber actuado en los procesos contra el exalcalde de Valladolid, Luis Fabián Fernández. Andrés Arturo Fernández dice que no responde a improperios y llama a la cordura. Los vallenatos opinan sobre candidatos que renuncian a mitad de camino. Inician capacitación y incorregimientos para prevenir incendios forestales. Los carromulas continúan obstaculizando el espacio público en Valladolid, en las narices de las autoridades. Bienvenidos. Una profunda división se presenta en el Partido Liberal, en el Departamento del Cesar, en esta contienda electoral. En primer lugar, porque el candidato al Senado, Pedro Mubdi, se encuentra detenido en la Fiscalía en Bogotá. Y segundo, por la renuncia que ha presentado hoy Nerio Alvis a su candidatura a la Cámara de Representantes. Luego de hacer dos ecuaciones, una jurídica y una económica, Nerio Alvis argumenta que no puede continuar en la campaña hacia la Cámara de Representantes por diversas razones. Y acusa a los organismos de control, es decir, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, de no haber actuado en los procesos contra el exalcalde de Valladolid, Luis Fabián Fernández. Esta es la segunda vez que desisto de una campaña, cuando el polo desistí de la alcaldía y hoy desisto a la Cámara de Representantes. Y aprovecho y le pido excusa y le pido perdón a los amigos que creyeron en mí, que han confiado en mí, que repitieron su confianza en mí. Y que hoy, lamentablemente, por estas razones, tengo que decirle que no continúo. Estos hechos son para que ya los estuvieran investigando oficiosamente los organismos de control desde hace rato. Esto no necesita denuncia, esto necesita, es un actuar pronto, serio de los organismos de control. Y creo que ya debieron estar investigándolo, de dónde salen estos recursos que hacen estas campañas tan onerosas. Doctor Nerio, hay un comentario popular y es que usted se va a la campaña de Fernando de la Peña porque le van a regresar el dinero que usted ha invertido hasta ahora en su campaña. Mire, les voy a decir una cosa. En estos momentos yo he gastado varias centenares de millones de pesos. Es un imposible que ninguna campaña, faltando 10 o 15 días, me devuelva los recursos que yo me he gastado. Eso no es más que otra campaña de desprestigio de parte de esos liberales bandidos y de esos liberales corruptos contra Nerio Alvis. Ninguna campaña, por rica que sea, me devolvería los recursos que yo me he gastado. Eso hace parte de una infamia de esos que quieren quedarse con la credencial a Cámara en el departamento. Pero si se uniría a la campaña de Fernando de la Peña, se le devuelvan o no le devuelvan el dinero, usted sí se uniría a esa campaña. Mire, lo que le voy a decir es que aquí vamos a hacer unos cálculos políticos de cuál es la Cámara que menos daño nos puede hacer. Por lo que no voy a hacer es votar por una Cámara que no corresponda a los intereses políticos de Valledupar, a los intereses políticos del departamento y que sea perversa y dañina. Eso no lo vamos a hacer. Doctor Nerio, ¿usted renuncia por orden de Pedro Mutti? No, no, no renuncio por orden de Pedro Mutti. Pedro es mi amigo, lo sigo acompañando, creo en su inocencia, espero que supere esta adversidad y venga a ocupar la posición que el Partido Liberal le ha reconocido en el departamento del Cesar. Él no ha marcado esta directriz, este es el resultado de una reflexión personal y creo que algunos miembros de su campaña la comparten íntegramente. Entonces, ¿esta decisión que usted toma va en contra de Andrés Arturo Fernández? Bueno, yo hoy digo algo, indiscutiblemente para lograr el umbral, él tiene que hacer un esfuerzo económico más grande, pero ese esfuerzo económico para él no tiene ningún problema. 500 mil millones de pesos más que tenga que sacar para convalidar o lograr los votos que yo podría sumarle, pues para ello no hay ningún esfuerzo. Usted ha dicho que los libros de contabilidad que llevan la campaña prácticamente son un sofisma de atracción. ¿Puede probar eso? Pues claro, si el despliegue económico de una campaña de este tipo en solo publicidad se cumple ese tope, o es que ir a los municipios por municipios a negociar los votos, eso implica una cantidad económica, esta es de las grandes hipocresías de nuestra democracia. ¿Usted tiene la prueba de eso, doctor? Pues claro, yo no soy candidato y lo he vivido. Ante estas acusaciones de Nero Alvis, su principal contendor, el candidato a la Cámara, Andrés Arturo Fernández, dice que no responde a improperios y agravios. No somos respetuosos de las decisiones unilaterales que el doctor Alvis ha realizado conforme a la decisión de retirar su nombre y su candidatura a la próxima contienda electoral a realizarse el 9 de marzo. Nosotros hemos sido claros, hemos hecho un ejercicio de renovación política, nosotros mantenemos, hemos seguido haciendo un trabajo en el cual hemos llegado a cada rincón del departamento del Cesar. Hay una serie de acusaciones que este señor ha lanzado en contra de nuestra candidatura. Nosotros no respondemos a esa serie de ataques, nosotros respondemos con trabajo político, nosotros le respondemos a la comunidad, al pueblo cesarense, que es a lo que le interesa, con propuestas, con ideas. Yo llamo nuevamente a través de estos micrófonos de TV La Calle, de hacer un ejercicio con cordura, con respeto, con humildad, con paz y en armonía. Ese es el trabajo que la gente quiere ver por parte de su dirigente. Yo no tengo por qué confrontar con ninguno de los candidatos. Nosotros lo que tenemos es que unirnos para el día de mañana a defender los intereses de nuestro departamento del Cesar. Aquí lo que hay es que trabajar, seguir en la lucha diaria, pues de conseguir los votos, ganándose el cariño de la gente, hablándole de corazón a la gente. Y pues si Dios quiere, con la ayuda de Dios, pues vamos a conseguir, y con la ayuda del pueblo cesarense, vamos a conseguir esa anhelada curul que necesita el Partido Liberal Colombiano en el departamento del Cesar. Y precisamente le preguntamos a los vallenatos qué opinan sobre los candidatos que renuncian a mitad de camino. Nada más van pendientes de la plata, de aliarse con nosotros y van pendientes de que le paguen y que ya yo gasté tanto y eso es todo lo que van a hacer. Que no son buenos cuando renuncian. Eso digo yo. Ah, no, pues tendrán su debido comportamiento. Algo debe ser que están, ¿no? Se dieron cuenta y entonces mejor se repiran. Bueno, lo que puedo opinar es la inseguridad que se está viviendo en estos momentos y también la competencia. La competencia que se está viviendo también está fuerte, fuerte, fuerte. La gente no está creyendo en el pueblo, que eso es lo que está sucediendo. Que no se sienten capaces de sumar ese liderato. Que sabe que hoy en día la gente ya no come tantas mentiras, come de la verdad. Entonces ya ellos se sienten capacitas para que almar delante del público mejor deciden renunciar. Bueno, todo depende de la posibilidad que tenga cada candidato para poder salir avante en la candidatura. Pues si el candidato considera que no tiene posibilidad alguna, pues es natural que se retire, ¿no? Pero de todas formas depende de las condiciones de aceptación popular que tenga el candidato. ¿Y qué pasa con la plata que invirtió? Bueno, pues usted sabe que la política es un juego caro, ¿no? Bueno, toda persona que quiere intervenir en política, pues tiene que hacer necesariamente los gastos de la campaña. Eso ya es de responsabilidad de cada candidato. Hombre, eso es decisión personal de cada uno de ellos. Pero dejan a los electores, a los adeptos, los dejan con una incertidumbre. Preguntándose uno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde coger? ¿Con quién actuar? Me parece desafortunada esa decisión que acaba de tomar el doctor Neryo Alves. Bueno, a mí me parece que como ellos ven la parte personal de ellos, el umbral, ellos miran el umbral, ¿no? Y como de pronto hay ciertas personas que tienen mejor, van a tener mayor mayoría de votos que ellos, tienen que retirarse por bien del partido, ¿no? Los candidatos del Partido Liberal que han venido haciendo una lectura preocupante frente al debate electoral que se avecina, pues le permiten a uno hacer comentarios en diversas direcciones. La primera es que yo comparto la medida en que ellos están diciendo que es una campaña desigual en el mismo equipo, una marcada desigualdad económica, incluso el mismo apoyo político, ya no estando la cabeza visible del partido, como todo el mundo sabe. Hay candidatos que pudieron haber quedado en una desventaja evidente, y eso es lo que se está observando hoy. Bueno, yo tengo una opinión un poco cercana a la del doctor. Pienso que cada candidato cuando toma la decisión de retirarse, viendo la ejecución de su presupuesto de gasto que tiene, ya tiene que haberse sumado a otro que tiene más opción que él, para poder recuperar los dineros que invirtió en el tiempo que duró trabajando. De todas maneras, esto es el que paga a todas esas géneras del pueblo. El departamento del Cesar es una de las zonas del país que más se encuentra afectada por la temporada seca que se extenderá hasta el mes de marzo, con sequía e incendios forestales. Precisamente se inicia la capacitación en los corregimientos de Valledupar para prevenir estos incendios forestales. Bueno, las visitas se realizarán a partir del 13 de febrero hasta final de ese mes. Empezaremos con el corregimiento de la mina, también estaremos en Chemezquemena, en Guatapurí, en Azucarbuena, en Agua Blanca, en Atanque, en Mariangolas, en todos los corregimientos que están priorizados en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo con eventos de incendios forestales. En el caso del incendio que se ha presentado por los lados de Valencia, ¿qué detalles? Sí, ya el organismo de socorro, el cuerpo de bomberos de Valledupar, tiene conocimiento de ese evento y ellos están enviando una brigada de bomberos para extinguirlo. Al parecer fue por una bengala, algo así que cayó. Sí, esa investigación le corresponde hacerla al cuerpo de bomberos de Valledupar y ellos al final darán un informe repetido sobre la situación que se presentó en el mismo. Y los dejamos con esta perlita de cómo los carros mulas siguen afectando el espacio público en Valledupar. ¿Quién sabe que está interrumpiendo el espacio público? Sí, señor, lo que pasa es que... La gente tiene que bajarse a la calle... La gente tiene que bajarse a la calle para poder caminar. Sí, sí, pero no vamos a demorar mucho, si ya nos vamos enseguida. Porque no hay otra forma en qué transportar esto. Como la alcaldía y el gobierno no se han presentado otra solución, pues toca buscar estos medios para hacer el transporte de los escombros y eso. El Estado no ha puesto otra solución. ¿Para dónde van estos escombros? Estos van por unos huecos que están allá atrás del aeropuerto, unos huecos que están allá y que el Estado no ha hecho nada por solucionar las vías. Entonces toca tapar los huecos para nosotros mismos poder transitar por ahí. TV La Calle, una nueva perspectiva de la información con responsabilidad social. TV La Calle